Su misión era acompañar a los soldados para documentar diferentes operaciones militares en Afganistán. Y lo hizo hasta el último segundo de su vida. Hilda Clayton, de 22 años, que se desempeñaba como especialista en información visual o camarógrafa de combate, murió en julio de 2013 en la provincia afgana de Lakman, cuando un tubo de mortero explotó accidentalmente durante un ejercicio conjunto entre los ejércitos afganos y estadounidenses. Instantes antes de fallecer, Clayton retrató a dos soldados envueltos por la explosión que la mataría también a ella. La imagen en la parte superior de la nota fue publicada en la última edición de Military Review, la revista periodística mensual del ejército estadounidense, que destacó el desempeño de la joven. En la coyuntura crítica de la guerra en Afganistán, la historia no fue en la lucha sino en el trabajo en conjunto que fue necesario entre las fuerzas estadounidenses y afganas para estabilizar al país, escribió la revista. La muerte de Clayton simboliza cómo las mujeres soldados están cada vez más expuestas a situaciones peligrosas en entrenamientos y en combates a la par con sus homólogos masculinos, se lee en la publicación.